muchísimas gracias más de 500 familias y 6 sectores resultaron afectados por la crecida del río camu en el día de ayer veamos parte de todo lo que ha ocurrido aquí en la vega con la crecida de este río el canal de material y toda la materia fiscal de toda esta casa va y todo está fuera esto fue eso ahora cuando se hagan eso porque se metió para acá aquí nos había metido la mejor obra que se ha hecho aquí en la vega yo he vivido el río siete veces lo que tengo de nacida y ahora la única vez que ha hecho menos daño fue ahora por la obra que pasa con algo que no está concluida no está terminada y hay que darle tiempo que la terminan que la concluya pero donde yo vivo también se ha metido el río y ahora no se metió en esta oportunidad por la obra estaba muy mal hecha esa obra que aquí hay mucho terreno aquí en la vega para ver eso 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 esa vivienda se debió a la crecida de tres ríos que crecieron al mismo tiempo el río yami el río mayacanes y el río camu por la gran cantidad de agua y en consecuencia de que todavía esta obra no está terminada pues ustedes ven por ahí que el río se voló por esa zona entró a esos apartamentos que se están construyendo además de eso se voló por otro lado por allá que fue en lo que afectó que todos esos sectores que ya mencioné resultarán inundados principio se le advirtió a los ingenieros que iban a construir esa obra que no se puede hacer ahí porque eso es parte de la playa del río entonces con la naturaleza no se juega y con la cosa de papá dios menos y ahí tienen los resultados por adelantado y por suerte que todavía no no está terminado que ya ellos saben ya que proceder a lo que tienen que hacer ahora porque ya tienen un aviso para muchos ha sido un error el complejo habitacional que está construyendo el gobierno ya que está en la misma orilla del río para ustedes y nosotros desde la vega jose fabián júnior y Gracias por ver el video.